Buenas tardes, nosotros ya estamos aquí en Cinco Días TV en este espacio de Foro Empresarial 16 horas puntualmente en este viernes, bastante caluroso en este invierno Bueno, está siendo un poco amable con la entrada del fin de semana Para que sea un poco más amena la situación Y en este sentido nosotros ya estamos compartiendo Vamos a ver la temperatura, 27 grados, 4 décimas La sensación térmica es la misma, la humedad de un 46% es lo que estamos teniendo actualmente Vamos a hablar de muchos temas interesantes Pero antes que nada voy a saludar a mi compañero y colega David Chamorro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Nadia? ¿Cómo estás? Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia En esta atípica tarde de viernes porque vino el frío, se volvió a ir, volvió Ahora se vuelve a retirar, ya sabemos cómo es nuestro clima típicamente paraguayo Vamos a tener entrevistados especiales en este bloque, en este programa en sí Así que ustedes, ya les adelanto, no se desprendan porque tenemos invitados de primer nivel Y creo que ya es momento de arrancar con el primer invitado de la tarde, Nadia Vamos a hablar un poco de economía, pero no economía en Paraguay Sino economía argentina, cómo están actualmente, cómo está la deuda, cómo se proyectan Y cualquier otro detalle que pueda facilitarnos nuestro invitado de primer nivel Así mismo, como lo estás mencionando, ya le damos la bienvenida Y le agradecemos de sobremanera el tiempo que está invirtiendo para poder compartir con nosotros Y contestar, claro, todas nuestras preguntas Ya está con nosotros el doctor Gustavo Nefa Muy buenas tardes y gracias por compartir Buenas tardes Nadia, buenas tardes David, gracias por invitarme a vuestro programa Doctor, gracias por su tiempo, queremos arrancar con este primer sondeo ¿Cómo se encuentra la economía argentina? Vemos algunas proyecciones de caída que superan el 10% Esto en resumen creo que estaría por el 12-13% Estuve leyendo algunas estimaciones de las más pesimistas hoy día Sí, el Producto Bruto Interno de Argentina tiene un consenso Según el REN del Banco Central, que es la encuesta que realiza el Banco Central Entre las principales consultoras en Argentina De 12% de caída, esta es la última cifra de consenso Hay algunos bancos que están esperando algo más JP Morgan, por ejemplo, está esperando un 13,4% Y en algunos otros casos existen algunas versiones más pesimistas incluso Para el año que viene está todo preparado para un rebote El rebote podría llegar a estar en torno al 5% Pero eso es hacer futurología y Argentina, la verdad que No puede prestarse a ese tipo de estimaciones Que son el infinito para nosotros que vivimos en el día a día Con importantes problemas aún ni resueltos Como es el caso de la deuda ¿Y cómo se encuentra en ese sentido? Ya que está mencionando la deuda actualmente ¿Hay ciertos cambios? Bueno, a ver Argentina está en un proceso que aún no cerró Que es reestructurar el 20% aproximadamente de su deuda Que es una deuda en legislación extranjera A lo cual se suma una deuda en moneda extranjera Pero en legislación doméstica Son 64.000 millones de dólares por un lado Son 41.000 millones de dólares por el otro Ambos forman parte de la deuda externa en moneda extranjera Tanto en dólares pero también una partecita en euros Y un bono en francos suizos ¿Cómo está? Aún no se ha decidido la suerte de esto Porque la extensión podría llegar Dado el no acuerdo entre las partes Estamos esperando la confirmación oficial Porque la semana que viene vence el plazo Para la aceptación Y podría ser postergado Estos son los rumores Un mes más ¿Por qué? Porque no hay consenso No hay acuerdo respecto a la oferta que hizo el gobierno Que la elevó tres veces A lo largo de los últimos meses ¿A cuántos años podría proyectarse si es que en un caso hipotético Se llega a un acuerdo con los acreedores? Bien La deuda tiene una propuesta de cinco bonos Más uno que es el que va a servir para pagar los intereses atrasados Que van entre el 2030 Es decir un bono a 10 años Y el 2046 El bono más largo que se ofrece Poner sobre la mesa para canjear las tenencias Distintos bonos Son 21 bonos 29 series pero de 21 bonos En legislación extranjera Se ofrece en plazos De entre 2030 y 2046 Son cinco alternativas Que obviamente no todos los inversores pueden elegir los mismos bonos Y los principales bonos Son cuatro bonos Que están estipulados Concretamente para determinadas categorías De acreedores Bueno y queríamos saber un poquitito Bueno en medio de toda esta crisis Que se está viviendo ¿Cómo estaría afectando los negocios En el país Ya por supuesto Y más todavía Ante los acreedores Sí La verdad el clima de negocios está muy mal No solo habla la confianza del consumidor Sino la confianza empresarial La confianza en el gobierno Extrañamente está un poquito mejor Que a comienzos de año Pero debido a la pandemia Obviamente es un proceso Que se ve en todos los países No solo en Latinoamérica Sino en el mundo Donde obviamente El control del gobierno Ha hecho que Obviamente Se encauzaran muchísimo Los intereses Y fueran hasta Digamos Darse ciertas aceptaciones Que antes no se podían llegar a dar Como por ejemplo Un impuesto extraordinario A las grandes riquezas Que tiene una bala muy grande Pero el clima empresarial En Argentina Está realmente Muy debilitado Tenemos Recuerden En Argentina Un cepo cambiario Es decir Aquí Ningún argentino Puede comprar Más de 200 dólares Por mes Por persona No por cuenta Ni siquiera por persona Además de eso La diferencia Entre el dólar oficial Y el dólar Implícito En las cotizaciones De los activos financieros Es de alrededor Del 65% Estamos de nuevo En una maraña De regulaciones Muy grandes Que producen Mucha desconfianza En los inversores Imagínate Si un inversor Tiene que traer los dólares Y liquidarlos A un valor de 72 Cuando el dólar Con lo cual Es muy importante Tener en cuenta Primero eso Y segundo El tema que siempre ha sido La causa A ver Si repetimos Esa última frase Doctor Porque tenemos Problemas de conexión Va y viene Se pausó por un momento Si podemos repetir Esa última frase Si como no La presión Impositiva Es muy alta Es uno de los principales Problemas de Argentina Porque tiene un gasto Exacerbado Muy alto En relación al PBI Ese es el segundo factor El primer factor Del cual hablaba Es la brecha Cambial A los argentinos Comprar más de 200 dólares Por persona Por mes Y eso impide La inversión directa Extranjera Que tendría que ser Liquidada A un tipo de cambio Artificialmente bajo Así es Doctor Leía recientemente En un artículo Con nuestro medio Precisamente Cuando estaba haciendo Alusión Al gasto público A un estado Sumamente grande Para la cantidad De compromisos financieros Que tiene Argentina Y me llamaba Mucho la atención Porque nos dista Mucho con la realidad Que también estamos Atravesando acá En Paraguay Un gasto público Despilfarrado Un estado ya Sumamente grande Insostenible Bueno Argentina Tiene una estructura De gasto Que equivale A más del 42% Del PBI Es una estructura De gasto Realmente Exacerbada Brasil Comparte los mismos Problemas que Argentina Tiene un déficit Fiscal Gigantesco Esto es parte De las políticas A lo largo De los últimos años Y de las cuales La gestión anterior Se ha trazado Como objetivo Reducir La dependencia De los argentinos Del estado Y no lo ha logrado Ese famoso Gradualismo En la baja Del gasto público Que quedó A mitad camino Y que a partir Del año 2018 Se encontró Con un revés Que ha dificultado Muchísimo El financiamiento De Argentina Y por esos Y otros errores Argentina Se ha visto En la obligación De recurrir A un fondeo Del FMI De cual también Se encuentra Una cesación De pagos Así que es una situación Difícil Una situación En la cual Sabemos Que están dadas Las condiciones Para que Argentina Pueda aprovechar Lo que pueda Dar el mundo A través de La demanda De alimentos A través de Necesidades Que Argentina Puede proveer Que no lo está Haciendo En este momento Así que Va a depender De Argentina Y si le da Un respiro A la deuda Que ha sido El gran Mal De todos los males En Argentina En los últimos años Esto podría Tener Un resultado De por ejemplo Balance comercial De nuevamente Unos 15.000 17.000 Misiones de dólares Con un superávit De cuenta corriente Magro Pero que ayudaría A recomponer El desbalance Externo Con reservas Que están en torno A los 44.000 Misiones de dólares Que no representa Más del 9% Del PBI Que es una cifra Excesiva Ahí está Y una consulta Según claro Su óptica De cómo está Viendo desarrollarse La situación ¿Usted cree Que Argentina Cedió Ante los acreedores? Argentina Está cediendo Ante los acreedores Por más que uno Escuche El discurso político La primera oferta Descontada Al 10% Supongamos Una tasa de descuento El 10% Equivalía A una oferta De 41 dólares Esa oferta Promedio Se elevó A 45 Se elevó A 49 Y actualmente La última oferta Se encuentra En 53 dólares Aproximadamente Los acreedores Están En 56 dólares Y medio Y con Algunas cláusulas Legales Por revisarse Que no son Del agrado De los grandes fondos Con lo cual Argentina Está en una diferencia Que se ha ido Reduciendo muchísimo Pero que aún No ha logrado El objetivo final Que es el consenso De la mayoría De los acreedores Ecuador Logró reestructurar Su deuda Con el 53% Hace mucho Hace una semana Tan solo una semana Pero obviamente Que el 53% Deja un flanco Descubierto Muy grande De holdouts O de aquellos acreedores Que no entraron A esa reestructuración Que son pasibles De ser litigios O contingencias Muy importantes A futuro Y Argentina No debería tener Ese lado Legal Descubierto Porque ya lo hemos vivido Muchos holdouts En Argentina Dificultan El proceso normal De la vuelta A los capitales Internacionales De deuda voluntaria Y a suelos Embargos internacionales Estos procesos Discovery Que hemos sufrido Con el juez Griesa A lo largo De los años En 2014 Y 2015 Muy importantes Y ya que estamos Hablando de esto Doctor Para ir redondeando Un poco La cuestión De la deuda ¿Qué es lo que Está faltando Entonces En esa mesa De negociaciones ¿Qué tanto más Tiene que ofertar Argentina Para que los acreedores Puedan finalmente Acceder? Bueno Primero Argentina Tirarse más Tirarse en la oferta A ver Es ridícula La diferencia La diferencia Son 3 dólares y medio Aproximadamente De valor presente neto De esos 3 dólares y medio Si uno lo multiplica Por la cantidad De bonos No es el esfuerzo Que tiene que hacer Hoy Argentina De hecho Argentina Ofreció un plan Para arrancar A pagar A partir del año Que viene Un cupón promedio De 0,125% Un cupón Escalonado Hasta la zona De 5% Promedio Para los bonos Más largos Que obviamente Se reparte La carga A lo largo De todos los años Entonces Quizás pueda mejorar Comprar eso Quizás Simplemente Dejándolo La misma Estructura De bonos Propuesta Bajando Subiendo La tasa De cupón De sus bonos O Trayendo para acá Un poco Antes El vencimiento De algunos bonos Logra Esa mejora De valor presente neto Que los acreedores Quieren Por ejemplo El cupón promedio De esta oferta De Argentina De 3,1% Los acreedores Quieren un 3,4% Con eso Se solucionaría El problema Y a lo largo De muchos años Y recuerden Que esto es Un porcentaje mínimo Del PBI Que estamos hablando Se está discutiendo Un 3% O 3 dólares Respecto a una deuda Que es El 20% De la deuda total Así que hay un Tema de dimensiones Que a lo largo Del año Es decir A lo largo De los próximos años 10 o 20 años Pueda Digamos Desparramar Ese costo Esa carga financiera En gobiernos futuros Que hoy No incidirían En nada Así es ¿Qué tan próximo Se está Bueno El país Ya en sí En estar O ingresar Nuevamente Para la redundancia O default Bueno Argentina Está en default El problema Es que Las calificadoras De riesgo Le otorgan Un rating Que está denominado Como Selective default SD Pero es un default Al fin Porque Argentina Por ejemplo En el día De ayer Entró Nuevamente Con otras Series de bonos 2005 y Reabierto En 2010 Viene de una Reestructuración Anterior En donde Argentina Vuelve A entrar En default Ya pasaron Los 30 días Ayer se cumplió El plazo De 30 días De otra serie De bonos Que habían sido Desfolteados Anteriormente Entonces se van Agregando Nuevos bonos Y se va Sumando Que se tenía Que hacer Un pago Y no se hizo En adelante Muchas series Fueron Cayendo en default Entonces Argentina Está parando La pelota Como se dice acá Haciendo una Negociación Pero también De manera Muy indeble Porque Tampoco cuenta Con un standstill Así como Ocurrió En Ecuador Standstill Es Esa posibilidad De negociar Mientras la deuda Está en default Y que nadie Haga un juicio Hasta ahora Ninguno hizo un juicio Pero La situación legal También es muy endeble Todos los cañones Apuntan A que Guzmán El ministro de economía De Argentina Encuentra manera De posponer Este canje Una vez más Y va a ser La sexta Postergación Lo cual no habla Muy bien De Argentina Que no ha hecho Lo que se suponía Que tenía que hacer Durante los últimos Ocho meses Que es lograr Un acuerdo Rápido Y efectivo Como para poder Concentrarse En problemas Del crecimiento Es un problema Creo yo Mucho más importante Así mismo Doctor Pasando un poco A otra cuestión Un poco colateral Pero no menos importante Hablamos de la pandemia ¿Qué considera Las medidas Que actualmente Está tomando El gobierno Para ir Digamos Paliando Los efectos Colaterales Económicos El gobierno Ha ido corriendo Detrás de la curva La curva En principio Nos dijeron En mayo Que iba a tener Un pico Después en junio Después en julio Ahora podría ser agosto Quién sabe Es decir Es un virus Muy 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 sofisticado Muy contagioso Muy difícil de controlar Ya lo hemos visto En todo el mundo Hubo rebrotes No solo en Texas En California En Florida También lo hubo En China Lo hubo En Barcelona Hay muchos lugares Que han vuelto A tener brotes De contagios Incluso habiendo tenido Cierto control Haber anunciado La reapertura De sus fronteras El gobierno argentino Ha sido De manera experimental Uno de los que Se adelantaron A cerrar Las fronteras Que se adelantaron A cerrar la economía Como para prevenir Un mayor contagio Pero no lo ha logrado La curva está En forma ascendente La cantidad De muertos Y de contagio Aumenta día a día Y Argentina Que se encontraba En el ranking 60 50 Va escalando En los puestos De cantidad De contagio De coronavirus En el ranking mundial Esto es algo muy malo Pero la región También comparte Una difícil contención Por las Deficiencias sanitarias Por la falta De efectividad De los controles En donde se realiza La población Que se mueve Pero la población Se mueve Y donde puede Recurrir a la fuerza Pública Porque no lo está haciendo Entonces en Argentina Hoy Hay una sensación De que está prohibido Pero que se puede Y muchas de las regulaciones Se centran en los comercios Pero no En la circulación De las personas Lo cual Digamos Pierde Ese control Y para consultar Un poquitito Según lo que usted ve En cuanto a lo que es La gente El circulante Y las personas Se están acatando El distanciamiento Utilizan El tapabocas Se están acatando Todas esas Esas Normas Esos protocolos Para poder tratar Justamente De evitar El contagio Masivo Buenos Aires Y el AMBA El área Metropolitana Son Un área Específica Muy Contagiada Con un incremento Muy notable En los últimos meses Lo que es la provincia De Buenos Aires También Hay muchos Distritos El interior Está mucho más Tranquilo Salvo Unos focos Como Dentro Que es la estructura Del país Está muy disímil Si hablamos De Buenos Aires Que concentra Más del tercio De la población De Argentina Un 40% Con su área Metropolitana Tenemos que hablar De restricciones Que se están cumpliendo A medias Como decía anteriormente Pero que uno sale a la calle Y todos tienen su tapabocas No ves a nadie Sino tapabocas Y por más que se pueda circular En algunas otras provincias También Rende tapabocas Totalmente Doctor Si quitamos un poco de lado Ya la situación Base Ese complejo Escenario económico Que viene Arrastrando a Argentina Y tomamos solamente Este impacto actual De la pandemia ¿Cuánto tiempo Le costaría a Argentina Salir de esto Levantarse De esta situación Recesiva? Mira El último dato Oficial De actividad económica Que desde mayo Hizo retrotraer La actividad económica A lo que era Hace 16 años atrás Es decir Acá podemos hablar De que en el punto Cúlmine De esta crisis Hemos retrocedido Más de una década La actividad económica Cuando Nosotros hablamos De una recuperación O rebote El año que viene Y vamos a tardar Cinco años En recuperar La actividad económica Que teníamos Ante la pandemia Esa es mi estimación Las cosas No están dadas Para Argentina Como para una recuperación Fuerte Por ejemplo El caso de Perú Perú Ha tenido una caída O se espera Y ha tenido hasta ahora Una caída muy fuerte Pero se espera Una caída Para todo el año Importantísima En torno al 12 o 13% Del PIB Igual que Argentina Bueno El problema es que Argentina se recuperaría Según un banco extranjero Un 4 Que si bien nos ha afectado A todos A no todos Por igual Nos va a tocar La recuperación En la misma manera El rebote No va a ser igual Para todos Lamentablemente Creo que esté mejor Preparado Desde el punto de vista Monetario Fiscal Desde el punto de vista De atracción De las inversiones Con estabilidad Económica Previo A la A la La pandemia Va a ver Su recompensa De aquel país Que hizo los deberes Por decirlo de alguna manera Para ordenar Monetariamente Y fiscalmente Su economía Va a recibir los frutos De esas políticas Argentina Ha estado en crisis Desde abril del 2018 Cuando empezaron A salir en forma masiva Los capitales De la región Y obviamente A partir de abril Empezaron a vencer Algunos bonos En pesos Que se empezaron A dolarizar Produjeron justamente Masa Una corrida Cambiaria Muy drástica Argentina viene De un tipo de cambio De 20 pesos por dólar Sin prácticamente Brecha cambiaria Hasta una brecha cambiaria Actual de 65% Un tipo de cambio Mayorista de 72 Minorista de 75 E implícito De 125 Así que El ajuste Se fue dando Lo que diferencia Claramente Con otras crisis En Argentina Como el año 2001 Donde había un tipo De cambio Fijo Recuerden que hubo Muchas crisis Incluso Toda la región Entró en crisis Pero Argentina Tenía un corset Que era Un tipo de cambio Fijo Uno a uno Respecto al dólar Esta es una crisis Distinta Donde ya hemos visto Un proceso De depuración Y traslado Del costo Muy grande Que lo está sufriendo Según estimaciones De la Universidad Católica Posiblemente Para fin de año Argentina Está en torno A 46 o 47% De pobres En relación A la población total Esto es una situación Social Que Argentina No ha visto Ni siquiera En el 2001 Y tiene una profundidad De difícil Estimación Hacia cómo Serán las políticas Hacia adelante Para volver A tratar de crecer Esto es algo Realmente paradójico Para Argentina Nuevamente Bueno y consultarle Un poquitito De manera breve Queremos saber Su opinión Con respecto A la situación De Vicentín ¿Cuál es la óptica Que usted tiene Doctor Con respecto a eso? Ay creo Que tenemos Inconvenientes Con la conexión David Otra vez Se quedó Esperamos Estas cuestiones Pasan Esperemos que Que el internet Se restablezca Y le pedimos Que el doctor Que nos repita Las frases Y es que Ya nos estaba Hablando Doctor ¿Está ahí? A ver Vamos a darle Un poquito de tiempo Estamos en vivo Estas cosas Pasan en vivo Así es que Totalmente Doctor ¿Está ahí? Yo se escucho Ahí está Le estaba Concertando ¿Qué opina Con respecto A la situación Que estás viviendo Con Vicentín Si puede Darnos una breve Opinión Sobre ese tema Bien El caso Vicentín El mismo Y ahí hay que entender Un poco Los focos de poder Que existen Dentro del gobierno El gobierno Es una coalición Entre distintos grupos De poder Y ahí hay diferenciación Creo yo En el seno Mismo De la coalición Vicentín Es una empresa De las cinco Grandes cerealeras Y exportadoras De Argentina Exporta el 95% De lo que produce Es una grande Generadora De divisas De la Argentina Pero que Ha tenido Una expansión Realmente Caótica Donde Ha duplicado La capacidad De producción Sobre la base De deuda Donde las retenciones A las exportaciones No ha ido Más que en aumento En los últimos años Y eso Le ha impactado Muchísimo Además de algunos Desmanejos Que se verán En la justicia Hay un concurso Preventivo Hay una reestructuración De la deuda privada Que la tiene un juez Hay un proceso Judicial El gobierno Con su decisión De expropiar La compañía Ha salteado El proceso Judicial Se ha retraído En su intención Porque ha generado Un malestar Tremendo Enorme Y en donde En Argentina Todavía Por suerte El afectar La propiedad Privada O así Al menos Se ha visto Hoy Tiene un enorme Rechazo En mucha parte Del núcleo Digamos Del sector Productivo Argentina Está hoy Con una grita Muy importante Entre aquello Que tienen Que producir Generar Trabajo Y pagar Los impuestos Y sostener Por otro lado Una economía Que tiene que ser Una economía Que asiste Y asiste Cada vez Más El mismo Peso Del gobierno En la estructura De la demanda Agregada De Argentina Nos indica Que es cada vez Más difícil Poder satisfacer La demanda Del gobierno Y por otro lado La rentabilidad Se ha achicado Muchísimo A la par De obviamente Muchas quiebras Que se han dado Por el tema De coronavirus Así que es una situación Bastante difícil Así es Doctor Por una cuestión De tiempo Lastimosamente Quedan varias preguntas En el tintero Pero querríamos Que en este último minuto Pueda darnos Una pequeña reflexión Económica Cuanto es lo que Usted está estimando Para lo restante De este 2020 Para Argentina Para la región Para el mundo Bueno A ver Argentina Va a tener Que desafiar Digamos Los pronósticos Más pesimistas Sobre la base De inyectar optimismo Alrededor de algunos Puntos claves Por ejemplo Es totalmente inoportuno Esta reforma judicial En medio de este proceso Casi caótico Que se da en Argentina En la economía Porque no ayuda Donde va a tener Que centrarse En recomponer La capacidad productiva De acá a fin de año Sobre la base De algunos incentivos Claros Para el sector productivo Que hoy no lo vemos O no están Entonces Y quizás Quitarle retenciones Al sector exportador Si es que Quiere Generar las divisas Como para Pues A ver ahí Perdimos un poco La conexión Creo que estamos De vuelta Perfecto Creo que se entendió Esa idea Doctor Queremos agradecer Este tiempo Valioso tiempo Que nos brindó Desearle muchos éxitos Y como siempre digo Esperando que no sea La última entrevista Bueno Muchísimas Muchísimas gracias A ustedes Por esta invitación Y recordar que Bueno Argentina no es ajena A ningún otro País en la región A los desafíos Que impone Esta pandemia Lo que Sí creo Que Argentina No estaba preparada Y todavía Argentina Tuvo que Atravesar Un proceso De crisis Que aún No ha terminado Lo cual lo dificulta Todavía más Así mismo es Doctor Gracias por su tiempo Un gran abrazo Muchas gracias Excelente Bien Nadia Nosotros con esto Hacemos la pausa Rapidito A la vuelta Tenemos muchas más Entrevistas Para seguir compartiendo Totalmente Vamos al corte Ya regresamos En este foro Empresarial PM Prioridades Hoy todos sabemos Cuáles son nuestras prioridades Lo primero es cuidarnos Cuidar a los que amamos Cuidar nuestra nación Te pedimos que sigas en tu casa Quédate en casa Que nosotros Te bancamos Y si hoy Igual que a nosotros Te toca salir A poner el pecho También te bancamos Te bancamos Viniendo a trabajar Te bancamos Atendiéndote Desde los canales digitales Para que vos te ocupes De lo importante Te bancamos Cuidándonos nosotros Para que vos también Nos sigas cuidando Te bancamos Donde sea Para que vos Puedas llegar Donde te necesiten Porque en Visión Banco Vos Estás primero Anteoz O Y 2 5 員 2 0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.